... ...sabemos que se están produciendo reuniones con otras organizaciones sindicales... ...del ámbito de la mesa sectorial de forma unilateral... ...y lo que le venimos a decir al Salud es que no, que por este camino no... ...que reconduzcan y que debemos de sentarnos en una mesa de negociación... ...con la representatividad que tenemos a negociar. Esta forma de negociar del Servicio Aragonés de Salud en estos cuatro años... ...que llevamos de legislatura, pues se han caracterizado... ...por una ausencia total y absoluta de la negociación. Hoy hemos estado estudiando el poder iniciar acciones legales... ...con nuestros servicios jurídicos porque entendemos que puede haber... ...una vulneración en materia de derechos fundamentales... ...en materia de negociación colectiva. La mesa donde se deben de negociar los acuerdos... ...deben de ser en las mesas sectoriales.